Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video Y en esta ocasión Vengo caminando desde hasta allá Para llegar aquí a la zona ortológica De los Atlantes de Tula Entonces vamos a estar aquí en la entrada Y vamos a ir caminando Ya enfilándonos Para conocer esta gran zona turística Llena de historia, llena de tradición Bueno, les comienzo a contar de una vez Fíjense que esta es una zona donde Pues antiguamente, ¿verdad? Vivieron De la cultura tolteca Bueno, a ver si no me estoy equivocando, ¿eh? Y bueno, estamos obviamente en Tula Hidalgo En el estado de Hidalgo En México Y bueno, aquí estamos llegando Al área del museo Vamos a dar una vuelta Chiquitita, rapidita, ya saben cómo es esto Porque ya están los baños Por si alguna vez vienen Y quieren pasar Ahora saben dónde está el baño Bueno Ahí está Prohibido alimentos, bebidas Flash, tripier, desanías Bultos, maletas No fumo y fumar Entonces vamos pa'lentro Y aquí tenemos una línea del tiempo Este es el dios Tlaloc No creo que lo reconozco Lo que pasa es que aquí dice Tenemos varias piezas arqueológicas Ah, miren, aquí tenemos Uno de los atlantes Y aquí, por supuesto, con el arqueólogo Que él descubrió estas Pues estas piezas Jorge R. Acosta Fecha de creación, 1953 Esta es la zona donde vamos a ir Que es la estructura La construcción más importante De este lugar Miren, aquí dice que la ciudad Se llama Tolán Xicocotitlán O Xicocotitlán Miren, aquí dice No me equivoqué Dice el gentilizo Tolteca deriva del Nahual Totecatl Referente a quienes vivían En las ciudades llamadas Tolán Miren, nada más Qué bonito Aquí hay una Reconstrucción Vamos a ver de qué es Dice Dice Es la maqueta Zona de los monumentos Arqueológicos De Tule Hidalgo Miren, miren, miren Qué bonito Los guerreros Dice Por cierto Por cierto Les comienzo a contar un poquito Sobre los atlantes Los atlantes Son unas Esculturas De piedra De aproximadamente 4.5 metros de alto Una cosa así No me pidan así Tanta precisión Porque pues no me la voy a saber Y bueno Y bueno Ah, este Miren Vamos a ver acá Ahorita que hay menos gente El Chacmol Y le atribuyó la función De ser mensajero Con Chac Dios de la lluvia Maya Esta representación es origen tolteca Y se difundió en Mesoamérica Se consideró una deidad Y también un guerrero Que sostiene un Kawachicali O contenedor de corazones Pudo haber sido usado Como piedra de sacrificio Ya ven Cuando querían que lloviera O hacer este El sacrificio Para los dioses Ahí mero era Bueno Entonces les contaba De los atlantes Aproximadamente 4.5 metros de altura Este Y bueno Ahorita van a ver Esto habla mucho De la habilidad Que tenían los toltecas Para Trabajar La La piedra No estoy muy seguro A ver si Ahorita que lleguemos Dice ahí En algún lado De qué material De qué piedra es Pero Bueno El chiste es que Representa a guerreros Bueno Me imagino también Que toltecas Y tienen ahí Algunos Algunos detalles Que ahorita que los veamos Vamos a describir Mientras les platico Que De acuerdo con Los datos Que Que llegué a revisar Esta zona Representa apenas El El 16% De lo que En su momento Fue La ciudad En cuanto a la extensión De su territorio Apenas el 16% Miren aquí Tenemos La biodiversidad Dice aquí El insert Un lagarto A ver si A ver si nos Encontramos uno Después Bueno Vamos a seguir Caminando Porque Este Nos dijeron Que son Aproximadamente Un kilómetro Para llegar Hasta La zona En la que Queremos visitar Miren aquí El búho cornudo También Nativo Del Del lugar Y todos Estos Bueno Entonces vamos a Seguir caminando Para allá Y ahorita Nos vemos Amigos Regresamos Pronto Vamos Para allá En la Aliquente Miren Una serpienza Que no es Venenosa Hasta 1.6 metros De longitud A ver si Nos encontramos Una de esas Mira Ya vimos Que había Búho cornudo Aquí hay Un camaleón Cornudo Todos son Cornudos Aquí vamos A encargar Chingón Bien amigos Pues después De caminar Como 10 kilómetros No Cuánto fue Uno Nomás Este Pues ya Estamos Llegando Ahí Esta es La pirámide B De la zona Arqueológica Miren Pues por allá Tenemos más Este Pues vamos A ver Si alguien Nos explica Después Las otras Cosas Porque la Neta No estudié Tanto Como para Explicarles Todo Pues miren Ahí están Los Atlantes Ahorita Vamos Vamos a subir Ahí Les hago Un acercamiento Para que Ahí mero Ahí vamos Y pues vamos A ver El diseño Los detalles Que tienen Ahí Y vamos A ver Si puedo Explicar Aunque sea Un poquito Pues para Para que Para que Conozcan Un poquito De la historia Entonces Nos vemos En la subida Hola amigos Pues ya estamos Llegando Bueno ya estamos Aquí abajo De lo que es La pirámide Y tenemos Aquí a la vista Todo lo que es La zona Arqueológica De la ciudad De la ciudad No me acuerdo Como Y aquí está Para subir A la pirámide B Dice El mapa De la zona Arqueológica Que es donde Están Los atlantes Entonces Vamos a subir Y Este Para tener Una vista Pues ahora Si que más General Una vista Desde lo alto Bueno Entonces Este Les platicaba Los atlantes Una representación De los guerreros Que guerreros Bueno Pues este Dice ahí Donde yo leí Que es El guerrero Se llama Estrella de la mañana En En Aguatl Hijo de su madre Perdón que se me va La igre Lo bueno Que tengo Un chingo de condición Se llama Tlahu 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 Sale Señor de estrella De la mañana Señor del amanecer Como siempre En las culturas En todas las culturas Esa estrella Del amanecer Es el planeta Venus Que siempre es Confundido Con una estrella Bueno Antes era confundido Con una estrella Ahora sabemos Que es El planeta Hijo de su madre Pero bueno Esa es Estrella de la mañana Estrella del amanecer El señor del Amanecer El señor del alba Eso es lo que Representan los atlantes Hijo de su madre Bueno A ver Antes de que le siga hablando Vamos a ver Los alrededores Aquí Disfruten de la vista Antes de que le siga Yo hablando Ah miren Se acuerdan De la maqueta Que vimos Estaban La zona arqueológica De los monumentos De Tula Bueno Si la maqueta Que vimos Yo les pedí Que subiéramos Mejor Para poder ver esto Ese cuadro De ahí Es Igualmente Lo que vimos Ahí en la maqueta Y es donde Se hacían estudios Astronómicos A través de Un espejo De agua Ya que ahí Precisamente Se almacenaba agua Se almacenaba agua Y Por eso Se podían hacer Esos estudios Observando Las estrellas Ya vieron Que la primera habitación Y la última habitación Son columnas cilíndricas Pero me gustaría Que vieran Que las de en medio No son cilíndricas Las de en medio Son cuadrangulares Porque son cuadrangulares Quedamos que lo cuadrangular Es sagrado Es completo Ahora sí Lo que están viendo en medio Es la habitación Del sacerdote principal Todo esto estaría Techado a cuatro metros De altura Todo techado Pero justamente Al centro No sé si notan Que no hay columnas Hace rato decíamos Que la gente Viene a visitar Y poca gente Viene a conocer A veces Vemos la gente Que viene Una atención Porque les voy a hacer El examen al final Y lo manda Todas las plataformas Y pone Se pone a hacer Pots y cosas Por el estilo Desgraciadamente La gente Desconoce todo esto Y a veces Lo que vemos Por internet A veces La gente Lo da como válido Y hasta le dan manita Y no sabe Si realmente El tipo Se está sacando De la imagen Entonces es importante Saber esto Esto que están viendo Noten algo Aquí estamos viendo Creo que lo dice Por mí Tres grandes habitaciones En medio de cada sala No hay columnas ¿Qué hay? Hay como pequeñas alberquitas Esas pequeñas alberquitas No era una alberca Como para meterse a nadar Eso que ustedes ven En medio Son espejos de agua Ah ya ven Si son espejos de agua El agua servía Porque justamente En medio Aunque todo esto Estaba techado Y fue todo techado Justamente en medio Había una Un espacio abierto En el techo Un tragaluz ¿Con qué intención? La luz del sol entra Refleja en los espejos De agua La luz se difunde Y los cuartos Inferno Una técnica constructiva Estudada como Roma O como Grecia Pudo haberlo hecho Hoy Tania Llegas a la casa Y seguro dices Alexa aprende la luz Y seguro la aprenderán Pero en época prehispánica La luz del sol Entra Refleja Difuso Estos también eran En algún momento Aquí tuvimos un evento Muy interesante Hace 12 años Que se llamó Tula del espejo Del cielo Y lo interesante Es que vinieron Arqueosperos Y algunos otros compañeros Y mencionaban Que esto también Pudiera haber sido Una especie Fíjense que interesante De observatorio Y eso es sumamente interesante Entonces quería compartirlo Con ustedes ¿Vale? Esto es parte De lo que vamos a ver aquí Me gustaría Ahora sí Vámonos a esta parte De aquí a acá Yo vieron No les mentí Si servía como Como observatorio Como para hacer estudios Astronómicos Pero Ya vieron La principal función Era seguir como Una fuente de iluminación Al reflejar la luz del sol Hmm Interesante Bien Entonces Ahora sí Ya que recupera el entón Vamos a ver Los atlantes Alex comentaba Representación de Este Slaviskant Ese güey Que les dije Primero Este Y bueno ¿Qué es lo que vemos? De acuerdo con la descripción De un arqueólogo Que no me acuerdo Cómo se llama Perdón Eh De arriba para abajo Un yelmo Una especie de casco Unas orejeras En el pecho Un peto En forma de mariposa Aquí se ve En los En los costados En la Este Se ve que tienen Una especie de arma Eh Describe que de un lado Son este Cuchillos O Un este Atlatl Que es un arma Bueno Más que un arma Es una herramienta Que sirve como Como palanca Como catapulta Para lanzar Pues Lo que yo Describiría como una lanza Pero No son como tal Una lanza Este Son Como Unas flechas Más largas De cinco A seis Pies Hagan ustedes La cuenta No es cierto Entre Uno Veinte Uno Cincuenta Este Metros De largo Entonces Esto Este Atlatl Es Una herramienta En la que Es un palo Que sujetas Con la mano Sujetas La Lanza El Dardo Y lo atoras En la punta De este palo Entonces Sirve como una palanca Para lanzar Esa Esa Flecha Esa Lanza El dardo Y eso es Precisamente Lo que Hace De donde surge El nombre De los guerreros Los atlantes Por esa Por esa herramienta Que utilizaban Entonces Vamos a A seguir Viendo Esto Tenemos Allí Estas Estas Herramientas Que les comento Y hasta abajo Pues vemos Sus Zapatos Debe ser Una especie Como de Sandalias O Chanclitas No sé Cómo se Llamarían En aquel Tiempo O como Los llamaría La cultura Pero Pues eso Es lo que Les quería Platicar Ya Más Historia Realmente No Conozco Sobre Sobre Tula Sobre Sobre Las construcciones Está Muy bonito Y la historia Como siempre Es muy interesante Si tienen la oportunidad Por favor Vengan Estudien Antes de venir No sean como yo Y Si les es posible También Pues contraten A una de estas personas Los guías de turista Que pues Por eso Por supuesto Les van a saber Decir mucho más De Pues de la historia Del significado De cada una De las estructuras Que podemos ver Aquí alrededor En la zona Amigos Pues No nos queda más Que ir a dar la vuelta Para ver a los atlantes De frente Y de todos lados Ven a tomar una foto Ah Les quería platicar Algo De De esa Este De su De su insignia En el pecho Que es Una mariposa Y ustedes dirán ¿Por qué un guerrero Se relaciona con una mariposa? Bueno No tiene nada que ver Con las mariposas Y los mariposones Que a ti te gustan Es porque De acuerdo con la cultura De Los guerreros Es que Cuando un guerrero Muere en batalla Se convierte En una mariposa Es por eso La referencia En estas Esculturas Tan bonitas Tan maravillosas Con una historia Tan grande Entonces Continuamos Vamos a dar aquí La vuelta Para que se tomen Su foto Y bueno Ah Finalmente Perdón Finalmente La representación De De esta Deidad Del Señor de la mañana Refiere ya Al final Una Una Representación También Del dios Quetzalcóatl Yo no entiendo Bien esa referencia A lo mejor Lo leí mal A lo mejor De donde lo leí No No es una Eh Información Tan Tan verdadera Tan fidedigna Pero bueno Se los comparto Y así alguien Me puede corregir ahí Por favor Lo pueden hacer Y pues esto es Lo que les puedo compartir Acerca de Las esculturas Estas Los monumentos Como les quieran llamar De Los Atlantes De Tula Una vista Maravillosa Amigos Estamos en lo alto De La ciudad Obviamente Debe haber tenido Algún Alguna ración Ingenieril Para poder Para tomar La decisión De De construir Aquí Yo lo veo Desde el punto de vista De 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 mi cultura En seguridad ¿Verdad? Como Un punto alto Desde el cual Nos podemos Proteger Ver Como llega El enemigo Ver desde Donde viene Y Teniendo la ventaja De La Del desnivel El enemigo Vendría Tendría que subir Tendría que escalar Y nosotros Tendríamos la ventaja Táctica De la elevación Del terreno Así que amigos Pues Eso ya es Especulación mía No sé exactamente Como por qué Se construyó Aquí Esta Esta ciudad Pero Bueno Ahí les dejo Ese dato Bien amigos Miren Si se paran Justo Justo Enfrente De De los Atlantes Están mirando Hacia allá Y Desde aquí Se puede ver Esta Estructura Esta construcción Que es La iglesia De Tula Eso es En el mero Centro de la ciudad Ya no voy a ir Pero Pues para que sepan Y además Si ven Hacia acá Ahí está La refinería La refinería De Tula Ahí es donde Refinan cosas Bueno Continuamos Bueno Hacia el otro lado Hacia Hacia este cerrito Me comentan Me comentan Que cuando Suben Como una especie De turibus Trolebus La madresa turística Donde se suben Ustedes para Conocer la ciudad Los lleva Para este lado Y Me comentan Que se pueden ver Algunos murales Que se cree Que también Pertenecieron A esta cultura Entonces Amigos De verdad Vengan a conocer Y cuando vengan De veras Conozcan ¿Sale? Traten De cultivarse Un poquito De llevarse Un poco De historia De sus viajes A donde quiera Que vayan No nada más Aquí Bueno Seguimos Bueno Y como dato Curioso Amigos Esta es Ya de las Pocas Si no La única Pirámide A la que Todavía Se puede subir Les comentaba La otra vez Que desafortunadamente Me enteré Que las pirámides De Teotihuacán Ya no se puede subir Yo alcancé A subir todavía La pirámide El sol Pero Ahora ya Ya no Así que Si pueden venir Aquí a Tula Pues aprovechen Subir esta pirámide Aunque sea pequeña Pero Se puede subir Amigos Nada más Gracias por Por el video Gracias por su atención Como siempre Agradezco Que le den like Se suscriban Al canal Y Nos sigan En nuestras redes sociales Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense mucho Saludos Vengan a conocer Amigos No solamente Vengan de turistas Vengan a conocer La historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video